Hola, hoy vamos a ver captar propiedades. ¿Cómo capto esas propiedades para iniciar mi proceso de intermediación inmobiliaria? Hay diferentes formas en las cuales tú puedes captar propiedades. Dentro de esta explicación vemos 5 formas de captar propiedades o inmuebles. Red de contactos. Sabemos que nuestra red de contactos es amplia. Hemos pasado por el colegio, por el instituto, por la universidad, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de matrimonio, nuestros padrinos, etc, etc. Entonces, esa red de contactos debe saber de que tú te dedicas a la intermediación inmobiliaria. De esta manera, ellos van a referirte personas que quieran vender su propiedad y tú vas a poder ayudarlo. Es por eso que en clases anteriores hemos estado viendo aspectos fundamentales que debes considerar antes de captar una propiedad. Segundo, puedes colocar un letrero que indique que si la persona quiere vender o alquilar su inmueble, pueden ponerse en contacto contigo. Puedes colocar tu fotografía y puedes colocar tu número. Adicional a ello, puedes llamar letreros que estén dentro del radio de tu zona de trabajo. Puedes apuntar esos letreros, subirlos a un Excel y comenzar a llamar a los propietarios y ofrecer tu servicio. Luego de eso, las redes sociales. ¿Qué tan poderosas son las redes sociales que va a hacer que las personas se contacten contigo luego del contenido que tú estás ofreciendo? Quiere decir, contenido educativo, contenido entretenido, que les ayude a solucionar su problema. ¿Y cuál es su problema? No vender su propiedad. Cuarto, puedes asistir a eventos sociales. Quiere decir eso, en el transcurso del año hay diferentes eventos sociales. Puedes inscribirte en cada uno de ellos que tú consideras que son importantes y asistir. De esta manera, vas a conocer más personas y más personas van a conocerte a ti y van a saber que tú lo puedes ayudar a ellos o algún amigo o conocido que quiera vender su propiedad. Entrevistas. Una vez que tú inicias en este negocio inmobiliario, puedes buscar prensa gratuita, canales digitales, podcast que te van a entrevistar. De esta manera, te vas a dar a conocer como profesional y como intermediario inmobiliario. Si te gustó esta clase, nos vemos en la siguiente clase.